El analista, político y columnista de televisión Camilo Loret de Mola fue expulsado por el gobierno cuando éste pretendía ingresar a Nicaragua. Jimmy Romero con más detalles. Las deportaciones de nacionales y extranjeros desde Nicaragua continúan a la luz del día. Este pasado domingo fueron expulsados del aeropuerto de Managua el analista político y columnista de televisión Camilo Loret de Mola, junto a un camarógrafo de la cadena norteamericana Mega TV. Se conoció que ambos pretendían documentar la situación sociopolítica que se vive en el país, lo que implicaría exponer la situación de los presos políticos y las violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua desde el año 2018, inicio de las protestas antigubernamentales. Durante el incidente, informaron que la única justificación que recibieron de parte de las autoridades de nuestro país fue que no portaban los exámenes de COVID-19, sin embargo, argumentaron que sí cumplieron con ese requisito. Al respecto, el columnista dijo al diario Las Américas que funcionarios de Avianca le dijeron que todo era un cuento, que los esperaban desde la mañana y que la idea era deportarlos lo antes posible. Me dijo también que no se explicaba cómo las autoridades de Nicaragua tenían sus nombres y descripciones, tampoco qué peligro representaba un periodista y un camarógrafo que llegaban a nuestro país cumpliendo con todos los requisitos legales. Me ofendieron y los ofendí. Me faltaron al respeto y les dije hasta del mal que morirían. Entonces me dijeron que me llevaban preso, pero en realidad nos llevaron a empujones al avión, expresó. Tanto el presentador de Mega TV y su camarógrafo manifestaron que forzadamente terminaron por irse a El Salvador, donde las autoridades migratorias los atendieron como profesionales y les ayudaron a resolver dónde pasar la noche. En la misma cadena televisiva también tiene un espacio Jaime Bailey, fuerte crítico del gobierno Ortega Murillo, quien había tenido en su programa a varios opositores nicaragüenses que hoy se encuentran privados de libertad en Nicaragua por intentar correr en las elecciones presidenciales del año pasado. Jimmy Romero, Axel.